Y ven, ven que te voy a querer un poquito más ¡Hueva, hueva, hueva, hueva! La familia pozo como se baila Suena, 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 suena ¡Pregue lo rujo! Cuidado con la tarima, vea por Dios, que ya se va, ya se va, ya se va, ya se va ¡Ven para amarte! ¡Ven! Y los que sabemos que yo voy a estar, esto que dice Ven para amarte, es un poquito más Que lo dio en el chante, toda la vida Ven para amarte, es un poquito más Que lo dio en el chante, toda la vida Y si eres lindo, no creo ser barato Solo te pido, que me recuerde Y si el destino no creo ser barato Solo te pido, que me recuerde Y si el mundo es así, la vida es así La segunda vida Solo recuerdos, solo recuerdos Y más recuerdos No te vayas a No me dejes solo No te vayas a No me dejes solo Siento que mi beso no te grita Y por tu cariño, que se va, ya se mirando Siento que mi beso no te grita Y por tu cariño, que se va, ya se mirando La familia Vargas no bailamos Agua para los camellos Por favor, por favor Con la familia Vargas Vargas arriba en la mano 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 Don Luchito Baila y goce, baila y goce, baila y goce Don René Baila y goce, baila y goce, baila y goce No te vayas a No te vayas a No te vayas a Y si el destino logras Separatos Solo te pido No te dejes sol, no te dejes sol 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 No te dejes sol No te dejes sol No te dejes sol No te dejes sol, no te dejes sol No te dejes sol, no te dejes sol No te dejes sol, no te dejes sol 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 Agua Agua que se quema en la orquesta Agua que se quema en la orquesta Agua que se quema en la orquesta Dos segunditos Dos segunditos El que tiene alito por ahí Jajaja Jajaja A continuación Se viene Un hito dedicado a la cerveza ¿Ya? Para la familia Vargas Para la familia Martínez Jueva Para toda mi gente bonita A ver a ver eh Yo quiero ver a toda la gente bonita Bailando y gozando ¿Dónde está la soltería? ¿Dónde está la soltería? ¡Eh! 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 Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la sozunga? Y tomando cerveza Yo te olvidaré Acaba de salvar una vida Y acaba de fallecer la media Acaba de cerveza en la orquesta, vea Por favor Agua Para los camellos ¡Eh! 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 ¡Y que vivan los padrinos! Tomando cerveza yo mejor nacer Y así tu manito Entregue mi amor Toma las cervezas que me corté Yo soy tu bonito Entregue mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las puestas que me las tomé Entregue mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro ¡Eh! ¡Eso! ¡Sapateadino! ¡Sapateadino! Saludos de alas para Kevin Vargas ¡Eso! ¡La venita arriba! ¡La venita arriba Kevin! ¡Eso! ¡Y toda la muchachada ahí! ¡Eh! ¡Hostia tío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Moder! ¡La gente quito, quito, quito! ¡La gente de la Ferro! ¡Báilalo! ¡A la familia Vargas! ¡A la chica! ¡Mireni Vargas! ¡Eso! ¡Sapateadino! 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 ¡No! ¡Sapateadino! ¡Sapateadino! Pero, pero, puede! culpables de nuestro querer y esas cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer La familia Martínez desde las cámaras de Tik Tok para todo el Ecuador El Salud Guardiales Leoproducciones Para Youtube, Whatsapp, Twitter Ahí, ahí Eso En Viva, en Viva estamos en Tik Tok El Salud Guardiales La Cámara Viajera A tu mamacita le voy a robar Con la familia Martínez Con la familia Martínez A Chucha A Chucha Luz ¡Hueva! 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 Y a las dos chicas que están bailando, vea Entre mujeres Por falta de un caballero, vea Por Dios, que pena, vea, que pena ¿No hay varones o qué? ¡Ah! A tu mamacita le voy a robar Que me des tu hija para mi mamá A tu mamacita le voy a robar Que me des tu hija para mi mamá Mañana pasado yo también me iré Pero encargadita yo la dejaré ¡Eh! Mañana pasado yo también me iré Pero encargadita yo la dejaré Y encargadita la dejaré ¡Muy bien! ¡Y suena y son! ¡Tropicales! ¡Con sabor! ¡Ya! Y diez movijitos, diez movijitos a bailar mi gente ¡Eso! 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 Y darle cervecita para la gente invitada ¡Por Dios, darle cervecita! ¡Atención médica! ¡Atención médica, por favor! ¡Atención médica, atención médica, por favor! ¡Agua que se quema la orquesta! ¡Agua que se quema la orquesta! ¡Agua que se quema la orquesta! ¡Dónde está la quinceañera, la quinceañera! ¡Eso! ¡Cuidado, guachujante! ¡Cuidado! ¡Vamos ya! ¡Agua que se quema la orquesta! ¡Aa, a, a! ¡Dale, guichón! ¡Hueva, caballero! ¡Hueva, caballero! ¡Hueva, caballero! ¡Hueva, caballero! ¡Hueva, caballero! ¡Hueva, caballero! ¡Hueva, caballero!